Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dulce. Déjenme decirles que yo hice un pacto con la Santa Muerte, el cual fue hace bastante tiempo, cerca de 7 años. Un evento inesperado me llevó a pactar con ella. Por favor, escuchen mi experiencia y no me juzguen después de escucharla. En aquel entonces era una mujer de tan solo 27 años de edad. Tenía una gran cantidad de metas y planes por delante, cosas y sueños que deseaba cumplir para sentirme plena y realizada. Pero sobre todo, una vida por delante para vivir y conocer. Por lo que dentro de mis planes no estaba la posibilidad de ser madre. No quería tener un hijo. En ese tiempo, yo tenía una relación con una persona. Era una relación bastante estable. Y dadas mis circunstancias, siempre me cuidaba al tener relaciones. Pues no quería tener un suceso inesperado. Pero un día de tantos, el método de protección que estaba usando no cumplió su función como debía. Llegó al mes de mi regla y nada sucedió. Tuve bastante miedo, así que en los pocos días, decidí hacerme una prueba de sangre para descartar toda posibilidad. Y así fue. Me di cuenta que estaba embarazada. Sentí tristeza y una mezcla de amargura y coraje. Lo que menos esperaba y deseaba en ese momento, estaba llegando a mi vida. Ese mismo día por la tarde, fui a la casa de mi novio. Y le platiqué lo que me sucedía. Al principio me dio miedo. Y pensé que quizá, me daría algunas palabras de apoyo para salir de aquella situación. Vengo a hacerme una prueba de embarazo. Y dio positivo. Estoy embarazada. Le dije, con mi voz débil y triste. Pero no pude evitar soltar una lágrima, la cual recorrió mi rostro. Pero lo que me diría a continuación, es algo que jamás podré borrar de mi mente. Palabras que jamás olvidaré. No puede ser que estés embarazada. Yo no estoy listo para ser padre todavía. Lo siento mucho. Me respondió. Pude notar que en su voz, había un asombro que nos esperaba. Fueron palabras que jamás pensé escuchar. Es decir, esperaba otro tipo de respuesta de la persona que yo amaba. Ese día llegué a casa y me encierré en mi cuarto. Lloré amargamente durante toda la noche. No podía ser madre soltera. Yo sabía que mi destino no estaba escrito que acabara de esa forma. No podía de ningún modo suceder así. Pasaron algunos días, durante los cuales estuve llorando y encerrada en mi cuarto. Buscaba respuestas al cielo. No tenía ni la más mínima idea de lo que iba yo a hacer, ni lo que pasaría. Fue entonces cuando de la nada, se me vino un pensamiento con alguien que jamás esperé. Pensé en la santa muerte. En ese momento me acerqué a mi ropero. Recordé que tenía una pequeña estampa guardada de ella. Busqué en todos los cajones hasta que por fin la pude encontrar. La tomé con delicadeza y la acerqué a mi corazón. Le supliqué con todas mis fuerzas que me diera una señal. Una señal con la cual me diera el valor y sobre todo, la razón para saber que lo que deseaba hacer sería lo correcto. En verdad se los juro. No pasó mucho tiempo para que ella me diera una señal. La señal que estaba esperando. Al siguiente día fui a la casa de mis padres. Ya que el estar sola en mi casa me causaba tristeza y sentía un ambiente deprimente. Aquel día no regresé a casa. Pero aquella noche, algo sucedía conmigo. Tuve bastantes sueños con la santa muerte. Y algo más ocurría a varios kilómetros de mí. En mi hogar. Al otro día la tan esperada señal llegó. Mientras regresaba de la casa de mis padres y abría la puerta de mi hogar. En ese instante un vecino, que vive enfrente de mi casa, se acercó a mí. Pude apreciar que tenía un rostro muy preocupado. Dulce. Ayer por la madrugada, cerca de una de la mañana cuando mi hijo llegó del trabajo, vimos algo bastante tenebroso arriba de tu casa. Si mi vista no me falla, lo que apreciamos fue una mujer, con una gran túnica negra. Revisa tu casa y fíjate que todo esté bien. Me dijo aquel señor. Claro. Muchas gracias por avisarme. Enseguida revisaré. Le contesté. No pude evitar tener una cara de asombro. Era ella. La santa muerte dándome la señal. La señal que le había yo pedido. Entré rápido a mi casa y fui directamente a mi cuarto a buscar la imagen de la santa muerte. Y le di las gracias. Les diré que sus sospechas son ciertas. Efectivamente. Había decidido no tener a ese bebé. Y además, otra de las razones era que venía con una mala formación. Salí de inmediato a comprar el medicamento el cual conseguí de manera clandestina. Regresé a casa justo a las 2 de la tarde, junto con el medicamento y una veladora de las 7 potencias que había decidido comprar. Recuerdo muy bien que me encontraba sola en casa, aunque pienso que no fue así. Siento que ahí estuvo mi santa muerte conmigo, dentro de aquel cuarto, rodeada de 4 paredes. Me armé de valor y procedí a tomarme aquel medicamento. Tomé la veladora que había comprado y la puse sobre una pequeña mesa que había en el cuarto, junto con la imagen que tenía de la santa muerte. Me arrodillé ante aquella imagen que tenía frente a mí y comencé a llorar desconsoladamente, como jamás lo había hecho. Comencé a rezarle por bastante tiempo, pidiéndole que a cambio me diera salud, que no deseaba pasar por aquel trago amargo y amado alegrado. No deseaba ir al hospital por ningún motivo, ya que ella era mi única doctora. Pasó cerca de una hora cuando comencé a sudar de una forma descontrolada. Tenía un escalofrío insoportable, pero por extraño que parezca, también sentía calor. Todo mi cuerpo temblaba, comenzó a darme fuertes dolores en el estómago, a causa de los cólicos tan frecuentes que sentía. Mi temperatura comenzó a subir, tenía una calentura bastante alta. Pero en mi mente, solo pensaba en la santa muerte. Le supliqué que no me dejara por ningún motivo. Miré el reloj y pude ver que eran las 4 de la tarde, cuando me comenzó a dar un sueño profundo. Mientras cerraba mis ojos, pude divisar lo que pienso fue ella junto a mí, para después perderme en un sueño bastante largo. Desperté por la noche. Nuevamente miré mi reloj y pude ver que eran las 2 de la madrugada. Así que, me tomé el resto del medicamento para completar la dosis marcada. Volví a dormir. Al siguiente día me llevé un gran susto. No sentía ningún dolor sobre mi vientre, pero me asusté tanto, ya que no sentía mis piernas, para ser precisos. No sentía la mitad de mi cuerpo, hasta que poco a poco, mi sensibilidad y movilidad comenzaron a regresar. Pasaron 20 días cuando decidí ir a una clínica privada, para verificar que todo estuviera bien en mí. Al llegar, pude ver una gran cantidad de mujeres en espera. Pasaron varios minutos cuando fue mi turno. Me hicieron el ultrasonido y, para mi sorpresa, mi útero estaba bastante bien. Estaba todo limpio, por lo que no había necesidad de realizar un legrado. Pero, una vez escuchado eso, agradecí en mi mente nuevamente a la Santa Muerte. Pero, tiempo después, comenzaron a pasar cosas un tanto extrañas y peculiares dentro de mi casa. Comencé a ver un pequeño niño. Lograba ver cómo se asomaba y se escondía detrás de las paredes y muebles. Sentía cómo me observaba, como si quisiera jugar conmigo. Así que pienso que es él, y siento que él está con ella. Le he dicho a mi Santa Muerte que cuando yo muera, me deje verlo, y tenerlo junto a mí durante la otra vida. Lo que les puedo decir es de que, esta experiencia con la Santa Muerte me cambió la vida. Los pactos se cumplen y no es un juego. Yo pedí salud a cambio y se me cumplió. Duré más de 5 años con salud y nunca me enfermé de una simple gripa. Nunca he estado internada en hospitales ni he sufrido fracturas. Esta es mi experiencia con mi Santita. Por eso tienes que estar 100% decidido o decidida a realizar la petición. De lo contrario te irá muy mal. Recuerda que con el poder de ella no se juega. Si tú cumples, ella te cumple. ¿Qué tal amigos? Hasta aquí llega el relato del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún relato. Esto fue Relatos Paranormales. Hasta pronto.